¿Qué expectativas tienen para esta nueva huella? Bueno, buenos días, Cablevisión. Gracias por siempre acompañarnos y estar presentes. Bueno, la verdad que la expectativa es muy buena. Como verás, un bello día. Así que, bueno, hay muchos huelleros que ya están aquí y algunos que están esperando en el camino. Así que esperemos tener una buena jornada en el día de hoy y en el día de mañana. Cuando hablamos en la semana anterior, esperábamos que el clima los acompañe. Nos levantamos un día, la verdad, espectacular. Mejor no se podía pedir. Mejor no se puede pedir para el huellero que ya desde muy temprano y además tenemos aquí una familia, como 12 personas que vinieron cabalgando desde Smith. Anoche estuvieron toda la noche acampando acá en el Fortín. Y bueno, para nosotros la verdad que es un doble mérito que tiene esta gente, esta familia Correntina y la gente de Smith, porque vos imagínate que vinieron desde ayer a las 2 de la tarde cabalgando, llegaron, pernotaron aquí y ya hoy salen de vuelta dos días más. Así que yo te lo presento a Ramón Castro, un correntino, que está en la comisión de la huisa de Fortín. Bueno, Ramón lo decía, acamparon toda la noche. ¿Cómo fue pasar la noche acá? Muy lindo, muy lindo porque por lo menos descansamos y estamos entero para salir ayer. ¿Mucho frío? ¿Cómo fue la noche? Frío, sí, frío. Viento un poco, pero frío. Sí, una hermosa helada. ¿Y ahora cómo está compuesta la familia? ¿Cómo han estado aquí toda la noche? ¿Cómo se preparan para salir ahora mismo? No todo bien, ya casi completa, pero todo bien. Todo bien, ya con intento para salir. Bueno, muy, pero muy buenas. Muchísimo huelleros, la verdad que desbordó las expectativas, así que por haber sido que no estuvo muy difundida. Pero bueno, nos tocaron dos días muy buenos, anoche un poco de frío, pero bueno, la gente se lo bancó, lo bancamos todos, ¿no? Pero bueno, la llegada, el recibimiento aquí en Carlos Casares muy bien. ¿Cómo lo viste a los huelleros? Bueno, con mucho entusiasmo, como siempre. El huelleros ya, la juventud es impresionante. Y bueno, los grandes, los adultos también se están sumando nuevamente. Y bueno, con mucha expectativa, hemos tenido que hacer al mediodía un hermosísimo día en Santo Tomás, con las cantinas en distintos lugares. Anoche el espectáculo Nesmí, muchísima gente en el Parque Martín Medina. Así que bueno, y ahora la llegada también. Hoy en Algarrobo pasamos un lindo almuerzo, así bien campero. Así que bueno, contento de haber finalizado la 40 edición de Huesa de Fortini. Nunca me había tocado así participar de una cabalgata, de una huella. Así que es interesante para mí, la primera vez que vengo. Nosotros somos de la zona, el conurbano bonaerense, digamos de 6 a Monte Grande. Y era interesante para nosotros venir a mostrar nuestra música acá. ¿Qué nos podés decir de esta primera incursión en Carlos Casares? Bien, bárbaro, con la esperanza de que me vuelvan a invitar. Entonces, lindo porque anoche fue una movida, hacía mucho frío anoche. Pero la gente se sacaba el frío bailando y participando de la fiesta. Así que estuvo bueno. Bueno, yo soy un músico que hace muchos años que ando dando vuelta. Y siempre me he dedicado muchos años a la música del altiplano. Y la música del noroeste argentino. Y siempre me mantuve dentro del mundillo del turismo. Y estos últimos años empecé a tratar de mostrar mi música aquí a la gente nuestra. Y hace un par de años me tocó participar del Soñando por Cantar. Y eso me dio bastante repercusión. Y el año pasado tuvimos la suerte de participar del Prevaradero. Ganar el Prevaradero y ser nombrado Revelación de Varadero. Entonces, lo cual ahora este año estamos con mucha expectativa de que eso nos abran algunas puertas más. Y a ver cómo viene la mano.